¿Podrá alguna de nosotros tener los recursos económicos para viajar al espacio? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Minuto Libre. Hoy les traigo esta gran curiosidad sobre el turismo espacial, acerca del primer envío de astronautas al espacio, de la mano de SpaceX, propiedad de Elon Musk, en sociedad con la NASA. Acompáñame hasta el final del video, para que juntos podamos responder a esta gran pregunta. A la vez, aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte al canal, si tienes ese corazoncito aventurero y soñador como yo, para que podamos ver más contenido como este. ¡Comencemos! El año pasado, en mi cumpleaños, una amiga muy especial me regaló el libro Crear o morir, del famoso periodista Oppenheimer, publicado en el año 2014, y de los capítulos que mayor impresión me causó fue el dedicado a Elon Musk, Richard Bradson y el arte de reinventarse. Estas personas eran llamadas por algunos, en aquel entonces, los locos del espacio. Son empresarios visionarios, arriesgados, que encabezan la nueva era de exploración espacial privada. Y también a esto se ha notado, a esta carrera, Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon. Bueno, yo era bastante ajeno a creer de estas ideas sobre el plan de Bradson, de la exploración espacial y la colonización de Marte. Yo tenía idea de que habían tantos avances al respecto. Lo cierto es que en esta carrera ha tomado a la delantera Elon Musk con SpaceX, enviando a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. A hazaña que dejó atónito a todo el mundo, ya que es la primera vez que lo logra una empresa privada. Veamos un breve resumen de unos hechos del pasado para poder dar respuesta a nuestra gran pregunta. Space Edge fue fundada por Elon Musk en el año 2002. Desde entonces, y como era de esperarse, su carrera no ha sido nada fácil. Reclutó a grandes científicos convenciéndolos, con su liderazgo, a ser parte de este gran proyecto. Los primeros tres intentos de vuelos orbitales de Space Edge fracasaron de una manera estrepitosa. Musk se jugó el todo por el todo en el cuarto vuelo experimental, ya que era tener éxito o quedarse en vaca rota. Y ocurrió el milagro. Todo funcionó de maravilla representando el primer vuelo de una nave espacial privada que cumplía su misión. Antes de eso, solo lo habían logrado las agencias gubernamentales de los Estados Unidos, Rusia, Japón, entre otros. A los pocos días de lograr esa misión, Space Edge firmó contrato con la NASA por 1.600 millones de dólares y se embolsilló otros 800 millones de la mano de inversionistas privados, volviendo a flote y desde entonces no ha parado de crecer en proyectos. El principal obstáculo era el enorme costo de las naves espaciales no reutilizables y ya el reuso de las naves es una realidad al día de hoy. Por su parte, Richard Branson para Virgin Galactic estuvo ofreciendo viajes por 250 mil dólares para salir de la órbita extraterrestre, un viaje que podría durar dos o tres horas. En diciembre del 2018, la Spaceship Two hizo historia al despegar de California y alcanzar 82.7 kilómetros de altura, con lo cual la empresa se convertía en la primera en lograr un vuelo comercial tripulado al espacio, según la NASA, que tiene como límite de referencia con el espacio exterior a una altitud de 80 kilómetros. La visión de Virgin Galactic es proveer naves espaciales cómodas y hermosas tanto por dentro como por fuera, con grandes ventanas panorámicas donde el pasajero pueda tener la oportunidad de flotar a gravedad cero, vivir la experiencia total del viaje espacial y tener la sonrisa más grande de sus vidas. El objetivo de comercializar estos viajes es hacer un montón de dinero con miras a la exploración del espacio y colonizar Marte. En los años 50, viajar se consideraba todo un lujo. Una empresa como TWA ofrecía billetes para vuelos desde Nueva York a Roma por 360 dólares, una cifra elevadísima si tenemos en cuenta que el ingreso medio anual de una persona en Estados Unidos era de unos 4.000 dólares. Si lo llevamos al valor del dinero actual, el precio del mismo viaje sería de unos 3.050 dólares. A medida que fueron aumentando tanto la oferta como la demanda de los vuelos comerciales, el precio de los pasajes fue bajando. Los años 60 eran tiempos en los que apenas el 20% de los ciudadanos habían volado en avión alguna vez, mientras que al comenzar el siglo XXI ya lo hacía más del 50% de la población, con un promedio de un par de viajes de ida y vuelta al año. Si se dice que el costo de enviar personas al espacio a viajes orbitales son de unos 200.000 dólares aproximadamente, y digamos que como ocurrió con los vuelos comerciales, con los aviones comerciales, el precio del pasaje pueda bajar a un 10% de su valor, digamos, en unos 30 años. Y creo que exagero en la cantidad de años, serían unos 20.000 dólares al día de hoy. Es decir, si lo escuchan bien, no suena tan descabellado. Podrían ahorrar desde ahora y tener el dinero para cuando llegue el gran día. Claro, aún algunos podrían decir, que 20.000 dólares es demasiado dinero, pero con mucho esfuerzo, con mucho ahorro, podríamos llegar a cumplir el gran sueño de nuestras vidas. Todo esto es cierto, así que el día menos pensado cualquiera de nosotros, los que están escuchando el video, podrían llegar a tener esa gran experiencia y poder traspasar la órbita terrestre. O quizás sea tan común cuando seamos abuelos que algún familiar de nosotros o un conocido muy cercano llegue a realizar ese viaje y nosotros seamos testigos, al menos por sus ojos, de este hermoso momento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos porque Minuto Libre es el minuto que todos pueden tener y compartirlo.